buenas tardes amigos y amigas este es su canal el peatrón analítico pues fíjense que pues no hay plazo que no se cumpla y pues hoy se supone que van a emitir en este caso va a emitir el jurado si es culpable o inocente genaro garcía luna pero fíjense que si tenemos que hacer un recuento y contar la historia un poco ya más detallada en relación a qué pues imagínense qué en este caso la justicia de eeuu absorbiera a genaro garcía luna es hipotético pero a final de cuentas este no es nada descabellado porque porque a final de cuentas las pruebas que presentaron la fiscalía y en este caso pues acuérdense que los eeuu es un sistema distinto al de nosotros y sobre todo ellos privilegian mucho lo que son los testimonios pero a final de cuentas ese jurado es totalmente distinto a cómo se enjuiciaría aquí en méxico donde pues en este caso el poder económico los intereses las clases olidarcas y en este caso los mentores de la política que han sido siempre este los que a final de cuentas son los dueños de las empresas son los dueños de los medios de producción los medios de comunicación y sobre todo esta fusión total de de etnias en este caso aparentemente todos los que habitamos aquí somos mexicanos podemos tener una credencial de lector pero nuestras raíces son distintas en este caso cuando las raíces son distintas dejamos a un lado lo que son las costumbres y el floreclor para unirnos un círculo político económico social y religioso que simplemente nos va a cobijar y simplemente nos vamos a dirigir a seguir como lo que viene siendo una pues en este caso no es una secta sino también este grupos de poder que en este caso tenemos que los judíos los americanos los ingleses los alemanes los suizos los cristianos los musulmanes los libaneses pero al final de cuentas juntos pero no revueltos entonces estos intereses políticos económicos culturales religiosos hacen que se aglutinen en ciertos sectores para vivir ciertas áreas comerciales donde también comercian en este caso pues también pueden ir a las calles donde en el centro de la ciudad donde están los judíos donde están los españoles donde están por ciertos sectores entonces pues realmente nos empezamos a dar cuenta que los mexicanos tenemos una carencia precisamente de ideologías aparentemente la mayoría todos somos católicos todos este creemos en dios vamos a la iglesia una iglesia está en cada esquina pero desgraciadamente lo que nos ha faltado lo que falta la iglesia católica es precisamente esa guía para que la misma comunidad pues crezca económicamente cosa que los protestantes los cristianos los mormones los musulmanes los judíos los otros los ortodoxos los libaneses los árabes se juntan precisamente para crear este las condiciones y un emporio dentro de un territorio sin dejar de anhelar o de ser lo que ellos quieren no por ejemplo pues las personas que van a tierra santa y que son este judíos y que son israelíes pues este tienen sus raíces allá no y en este caso pues los americanos pues nosotros pues a final de cuentas fuimos conquistados a final de cuentas nos robaron más de la mitad del 60 por ciento en nuestro territorio y es donde ahorita pues están llevándose a cabo los mayores eventos donde hay muchas cosas y en donde a final de cuentas díganme yo creo que quiero que sean sinceros vemos eventos por ejemplo el super bowl que se llevó a cabo en arizona a quien no le entró el sentimiento de decir esto era territorio mexicano ahorita se están haciendo grandes eventos y demás pero es esas tierras eran de nosotros muchos pueden decir sabes que pues es que eso pasó hace dos siglos ya hay que superarlo no pero pues a final de cuentas en nuestra comunidad méxico americana pues está regresando a lo que nos quitaron ahorita somos en eeuu la segunda raza en la segunda lengua más numerosa en la unión americana y como van las cosas pues algún día vamos a instaurar méxico allá o ellos nos instauran aquí a nosotros pero lo que sí es que a final de cuentas lo que tenemos en común son los problemas el narcotráfico y la corrupción que hay en todo el mundo en todos los países pero aquí en méxico como nosotros somos la puerta de entrada a los eeuu una frontera muy grande todo el mundo le quiere vender a eeuu desde productos hasta drogas hasta cosas de contrabando pero a final de cuentas es un paso obligado entonces pues por muchos años también este el narcotráfico no los instauraron los americanos aquí derivado de todos todos sus conflictos múltiples por todo el mundo que se que se andan peleando con todos pero ahora sí que indiscutiblemente se pelean con todos y dominan a todos no hay quien los había parado teniendo todos estos antecedentes y teniendo que pues simplemente por los cargos que acusan a genaro garcía luna pues son precisamente conspiración para traficar drogas mentirle a una autoridad migratoria y sobre todo la confianza los los lingos pues otorgan la confianza y y pues este capacitan son muy buenos y como enlaces pero aquí el meollo de todo esto es que ellos tenían informes de las actividades de genaro garcía luna y no dijeron nada durante años entonces aquí realmente lo que nos puede pasar es que salga inocente y simplemente este salga a las calles y recupere su fortuna y en este caso con todas las de la ley pueda regresar a méxico aunque aquí haya carpetas de investigación y demás pues ya sabemos que aquí uno de los cánceres que tenemos méxico es la corrupción el nepotismo el tráfico de influencias y el poder judicial federal y los estatales pues realmente están al servicio de estas personas lo que es este la fiscalía general de la república pues va más lento que yo creo que que el metro actualmente que se para cada rato las autoridades pues dan risa o sea aquí detienen una persona pero resulta que todos están implicados en en la irregularidad pero a final de cuentas amigos y amigas esto representa un juicio esto representa realmente algo inédito algo que tenemos que sacar nosotros este alguna reflexión aprender de nuestros errores y sobre todo estar pendientes para que por si la libra en eeuu pues exigir al gobierno mexicano que inmediatamente ejerza el poder yo soy de las de la idea de que fue una tontería en este caso darle la autonomía a la fiscalía porque esto ha repercutido en totalmente abandono no sabemos ni siquiera qué están haciendo el señor pues simplemente no le informa a nadie no sabemos nada y lo peor de todo es que el presidente se va a ir va a terminar su sexenio y nos va a dejar el problema durante tres años entonces yo creo que ese dicho de piensa mal y acertarás o no hagas cosas buenas que parezcan malas porque pues a final de cuentas pusiste una persona que es parte de todo este problema parte de este sistema que pues realmente dudamos que los americanos vayan a terminar con este sistema y que nos limpien las calles o que nos hagan justicia ellos van sobre sus intereses y sobre los intereses económicos entonces amigos y amigas tenemos que estar pendientes durante esta tarde y en dado caso de que hoy no se emita un veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de Genaro García Luna será hasta el martes pero a final de cuentas de esto depende la viabilidad de todo un país no me quiero imaginar si lo absuelven a Genaro García Luna qué va a pasar aquí en México inmediatamente hay que exigirle a la fiscalía a las autoridades que hagan algo pero pues realmente estamos en la nada pues bueno amigos y amigas no quise dejar pasar precisamente esta situación para decirles que tenemos que estar pendientes en el juicio del siglo esta persona no puede quedar libre y si queda libre pues que Dios nos ampare y nos agarre confesados porque este tipo de gentes están diseminados por todo el país por todo México y en la Unión Americana entonces el jurado no va a saber ni siquiera quién están liberando y los intereses que están detrás de esto al rato no se quejen por liberarlo pues que su problema de tráfico de drogas y de consumo a las adicciones pues crezca más y lleguen a niveles insostenibles que ya los tienen allá en Estados Unidos y aquí tenemos el problema allá lo multiplicamos por 1500 pues bueno amigos y amigas yo soy el peatón analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación y estamos en YouTube Instagram, Prestige, Likening, Whatsapp, Signal y demás redes sociales y hasta la próxima y depende si hoy sacan el veredicto haré otro video comentándolo pero hay que estar pendientes y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!